Hola, siéntate ahí, y tú también Tú me pusiste a la burla, estando conmigo tenías otro amor Yo, me porté como un hombre, nunca dije nada de lo que pasó Él, aun te cela conmigo porque sabe bien que el primero fui yo Que era todo en tu vida y escuchar mi nombre le causa temor Tranquilo, me cansé de besarla, tranquilo, me cansé de tenerla Tranquilo que oye suya su boca, pero se equivoca si le llega a creer Tranquilo que oye suya su boca, pero se equivoca si le llega a creer Hombre Hombre Será un boomerang, un boomerang Ah, 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 ah Y un guardián me celaba para que creyera en tu falso amor Yo nunca tuve sospechas porque te entregabas con loca pasión Él no se siente seguro y vigila tus pasos queriendo evitar Que te encuentres conmigo porque de seguro le vas a fallar Tranquilo me cansé de besarla, tranquilo me cansé de tenerla Tranquilo que oye suya su boca pero se equivoca si le llega a creer Tranquilo que oye suya su boca pero se equivoca si le llega a creer Porque la razón no miente aunque el corazón engañe Aunque el corazón engañe y es que la razón no miente Tranquilo me cansé de besarla, tranquilo me cansé de tenerla Tranquilo que oye suya su boca pero se equivoca si le llega a creer Tu eres mi hermano, tu eres mi hermano, tu eres mi hermano rumitero Tranquilo que oye suya su boca pero se equivoca si le llega a creer Gracias.